Nos encontramos en la Escuela Primaria Vietnam Heroico, ubicada muy cerca del ferrocarril. A mis espaldas se encuentra la primera galería naif del país, pintada por pintores de la vanguardia cubana. El proceso de restauración se llevó a cabo por artistas del proyecto Arte Restauro, pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales, quienes asumieron la tarea en febrero de 2020. El proyecto de restauración de las pinturas murales de la Escuela Vietnam Heroico se empezó a trabajar seis años antes de que se pudiera ejecutar como tal la intervención. El trabajo se hizo entre cinco profesionales, un máster y cuatro licenciados, todos graduados de la Universidad de las Artes en Conservación y Restauración de Bienes Muebles. Primero se hizo un estudio, o sea, los primeros trabajos investigativos que se hicieron fueron a partir de tesis, tesis de grado para la propia licenciatura, donde se determinó las incidencias sobre las piezas y sobre el inmueble que estaban deteriorando el conjunto de murales. Primero se hizo el estudio climatológico, después se hizo el estudio como tal de deterioro sobre las pinturas murales, y bueno, pues entonces ya después se hicieron pruebas de laboratorio, se hicieron una serie de pruebas que como tal llevaron a cabo ya el último dictamen para poderlo intemperar. Se trabajaron las 13 piezas que aún se mantienen en pie de las 16 originales, entre las que destacan obras de artistas de la vanguardia plástica de Cuba como Domingos Rabenet, Amelia Peláez, René Portocarrero, Jorge Arches Silva y Eduardo Abela. ¿Tuvo alguna importancia que fuera la primera galería naif del país? Sí, cómo no, Abel. Ese conjunto de pinturas murales, a mí entender como profesional, y estoy segura que los demás profesionales tienen el mismo criterio que yo. Las obras más importantes son los que están ejecutados por la vanguardia cubana. Ahí están Jorge Arches, Amelia Peláez, René Portocarrero, Eduardo Abela, y entonces falta Domingo Rabenet, Mariano Rodríguez, y me falta otro, González Puy. El otro es de González Puy. Que esos murales que faltan, los tres que faltan, en el año 1948 los derribaron de la escuela. Una persona que era la que estaba dirigiendo el espacio cuando era la escuela normal para maestros, decidió que había que censurar. El tema de los tres murales que faltan es la siembra, el estudio y la sexualidad. El conjunto de murales constituye, según los historiadores, la primera galería naif del país. El término proviene del francés y se utiliza para designar obras de arte caracterizadas por la ingenuidad, la simplicidad y por abordar temáticas con corte infantil. En este sentido, los murales creados por los entonces alumnos de la escuela normalista proporcionaron el estilo de inocencia y con contraste de colores brillantes que identifica la galería. Fue un reporte del camarógrafo Carlos Rodríguez y Rosana Montero.